Y allí está Arcosur, va a ser Marín, me parece el primero. Sí, mi estimado Saulo, dicen las viejas teorías de que quien arranca, pasa la siguiente fase o es ganador del partido. Vamos a ver quién esta vez se da esa profecía, ¿no? Vamos a ver, atención, nos preparamos para cantar la tanda de penales. Le va a pegar esa pelota a Marín. Mira fijamente al portero Ramírez. Esto se define bajo los doce pasos. Se adelanta Marín, allá viene Marín, tiró fuera. Afuera, mi estimado Saulo. A la mano derecha del portero del equipo de la Colonia, Tongodina. Se acaba de comer el primero, el equipo del Rosario. Le pegó horrible esa pelota, muy abierta. Y perdió el primer tanto para el equipo del Rosario. Vamos a ver quién va en el equipo de San Miguel. A ver, el chiquillo Vázquez finalmente entonces será el ejecutor del primer penal para el equipo de la Colonia, Tongodina. Atención. Atención, amigos. Frente a la pelota, atención, allí está Chequeño Vázquez, el número diez. La calidad de Chequeño Vázquez. Vamos a ver si se consagra en este partido de atención. Allá viene Chequeño Vázquez. Pierna zurda, mire el arco, le pegó, tiró. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol 1 a 0, gana el equipo de San Miguel Erró Marín Pedrito Marín lo envió a un costado Fuera, lo falló Vamos a ver qué pasa Se prepara en el equipo de Rosario Atención, vamos a ver Aquí está el número 8 Vázquez Allá viene Vázquez Pierna derecha Miren el arco, le pegó, tiró Col, 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 col Se le viene 1 a 1, mi estimado Saulo Erró en salida Nomás el equipo de Rosario Y en este momento se viene reivindicando Por suerte entró esa pelotita Prácticamente, atención amigos Señoras y señores Terminó el partido en Chota Atención, también se definirá Por la tanda de penales en Chota Retornamos en breve con este Aquí estamos en el lanzamiento de penales Estamos en vivo y en directo, atención Estamos en vivo y en directo Vamos a ver Y ojo que acá uno también va a clasificar Como mejor invitado Vamos a ver quién será Atención amigos Aquí se perfila frente a la pelota el número 6 Atención Le va a pegar esa pelota Tiró 2 a 1 el marcador de la tanda de penales Gol de la Colonia Becerrita, número 6 Colocosa, pelota y marcó el segundo para el equipo de la Colonia ¿Cómo vamos, Rénero? Mi estimado Osabro, estamos viendo los penales bien pateados Por el equipo de la Colonia Tongodina Que hasta el momento todavía no ha errado Y que se le viene haciendo muy bien Y que hasta el momento va a continuar hasta la siguiente fase Muy bien, atención amigos Le va a pegar la pelota a Mostacero El tercer penal para el Rosario Ojo, no tiene que errar el Rosario No tiene que perder ningún penal Atención el zurdo a Mostacero Ya viene Mostacero Pierna zurda, le pegó, tiró Ataja el portero Ataja el portero, atención Ramírez Mostacero se lamenta Se toma la cabeza, no sabe qué hacer Pero así es el fútbol, mi estimado Osabro Yo te dije, Reymar Aquí tienen que haber buenos pateadores Y buen arquero Nada de suerte Pateo bien O bueno Lo envío en este caso a las nubes Bueno Atención amigos A un paso de clasificar a la siguiente ronda El representativo San Miguelino Y liderado por Chiquiño Vázquez Que allí se abraza con sus compañeros Allá viene la Colonia Atención Le va a pegar esa pelota Remató, tiró Gol, 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 gol Gol San Miguelino Ludueña Que robó dos goles en el primer tiempo Con Creta Entonces el tercero de la tarde Y ahora sí vamos a ver quién va Vamos a ver En Chota se preparan para los penales también Y aquí por supuesto ya Acá se ataja el portero Esto se acaba Reymar Se ataja el portero Esto se acaba Atención amigos Señoras y señores Se ataja el portero Ramírez Jordi Polo frente a la pelota Aquí está el sur de tensión Toma distancia Allá viene Jordi Polo Tiró Gol, 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 gol Gol Se vendió Y va el número 15 Lora, atención Aquí está Lora El lateral derecho Lora, atención O zurdo me parece Lora, el número 15 Si coloques a pelota en el fondo San Miguel Estará en la siguiente ronda Atención amigos Señoras y señores Todo puede pasar Todo va quedando aquí en En manos o en los pies Del jugador número 15 Atención Va a clasificar la colonia Aquí viene Lora Todavía no Aquí viene Lora Atención Perla surda Tiró Gol, 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 gol clasificó la Colonia, atención, señores y señores, se acabó, y nos vamos por supuesto, con la frente en alta, aquí el equipo Celedino, felicitando a la Colonia, sí señor, eso es la mejor forma, ¿no?, de retirarnos de una competencia, felicitando. Es lo más bonito del fútbol, de haber un perdedor y un ganador, y más que todo cuando se acepta, ¿no?, cuando se desea lo mejor al equipo que avanza, al equipo que va a la tercera fase de esta Copa Perú.